Pero vamos a ver qué clima hay en otra parte de nuestro país, en la provincia de Santa Cruz, y vamos a hablar con la diputada Reyes, Roxana Reyes, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, diputada, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo estás? Buen día a la audiencia. Bien, bien, muchísimas gracias por recibirnos y por poder contarnos cómo está la situación. Así nosotros venimos de charlar con Jujuy, de charlar con Formosa, de charlar con el Chaco, de plantearnos cuestiones que tienen que ver con la realidad misma, con la corrupción, con un montón de cuestiones que hacen incluso a que nosotros, por ejemplo, tenemos un congreso de medios de baja potencia ahora mismo en el 29, falta muy poquititos días para que se realice acá en Neuquén, es el Congreso Nacional que organiza la Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia, que son los medios locales, los chiquitos, donde va cada político muchas veces a contar sus cosas, sus propuestas y sus cuestiones políticas para la campaña. Y nos contaban en Formosa, nos cuentan en Chaco, nos cuentan en Jujuy, lo que pasaba y lo que pasa en algunas provincias ahora, que ni siquiera pueden hablar, que se dicen mentiras tras mentiras a través de los medios que están cooptados por los gobiernos que todavía, todavía existen y son kirchneristas. ¿Cómo está la situación en Santa Cruz, diputada? ¿Cómo la ve usted? Bueno, vos te podrás imaginar y toda la audiencia se podrá imaginar que Santa Cruz es la cuna de este modelo que ha azotado, de la forma que ha azotado a todo nuestro país y lo ha estado en las condiciones paupérrimas en que ha quedado. Ustedes entendámonos que en tanto el país soportó este modelo y esto que vos estás describiendo durante 12 años, los santacruceños venimos durante 24 años ininterrumpidos con la misma forma de hacer gobierno, con esto de confundir lo público con lo privado, con una captación total de los medios de comunicación, con la falta de acceso a la información pública, con una captación total de los organismos de control y de la justicia. O sea que imagínate que lo nuestro es realmente una... no deja de ser apatriada cada vez que hablamos o cada vez que podemos de alguna forma levantar nuestra voz contra un poder que ha sido supremo. Como vos imaginaste que todo ese poder que desempeñó o desarrolló a nivel nacional en una provincia como esta, donde la única fuente o alternativa de trabajo es el empleo público, porque así organizó el esquema para que una provincia rica, rica en petróleo, rica en recursos naturales, en turismo, en pesca, se haya visto expuesta a tener como única fuente de ingreso, única fuente de ingreso prácticamente el Estado provincial, un Estado provincial pesado, cada vez ingresan más empleados, un Estado que está quebrado cuando ha recibido mayor ingreso per cápita y ha recibido fortuna de nación y todo se ha ido entre las manos sin poder explicarlo, con cero organismos de control. Bueno, imagínate, los medios de comunicación claramente cooptados. Hoy somos testigos de que un medio de comunicación es de un hijo de los miembros del gabinete de Alicia Kirchner. El otro medio de comunicación, otro hijo de los miembros del gabinete de Alicia Kirchner. Los medios de comunicación nos contestan a nosotros, o sea, nosotros salimos, denunciamos, denunciamos irregularidades y ya no nos contestan los funcionarios, nos contesta el medio de comunicación. O sea que realmente es muy difícil, salvo, ya te digo, honrosas excepciones de medios que vienen, digamos, luchando para transmitir la verdad, para hacer objetivos, para manejarse sin pauta oficial, porque acá lo manejan muchísimo con la pauta oficial, se manejan muchísimo con los carpetazos, con las operetas, con las persecuciones. Entonces realmente para nosotros resulta muy difícil mantenernos, digamos, en un papel de oposición y llegar a la gente porque requiere el doble y el triple de trabajo. Diputada, a nosotros realmente nos queda más que invitarlos, decirles que vengan a contar la situación al Congreso este próximo 29, ya los habíamos invitado, estuvimos hablando con un radiodifusor de Río Gallegos, nos contó esto que usted nos está diciendo realmente igual, igual, el planteo aunque también se quejó de la oposición que muchas veces supo ser muy dócil, pero que ahora obviamente se encarna en usted y en algunos otros legisladores que van llevando el sentir de los santacruceños a una voz distinta. Entonces nosotros no nos queda otra cosa que decirles, traigan esa información, vengan, participen del Congreso el próximo 29, es muy importante, la República necesita que ustedes vengan a contar lo que está pasando en Santa Cruz, ¿sí? Es muy importante eso. Yo te cuento, me permite interrumpirte, no, yo como abogada, porque si bien inicié, digamos, activamente la vida política, si bien siempre fui militante, pero militante en el sentido de pertenecer a un partido político como es la Unión Cívica Radical, ingresé activamente a la política a pedido del diputado nacional y candidato a gobernador y gobernador electo, me atrevo a decirlo, porque fue quien más votos recibió, que es el diputado nacional Eduardo Costa. Él me invitó a participar en política y con Eduardo estamos trabajando fuertemente en modificar esta matriz tan corrupta que existe en la provincia de Santa Cruz. Ahora, yo antes ejercía activamente mi profesión de abogada y en la Asociación de Abogados se nos planteó exactamente esto, la Asociación de Abogados de Río Gallegos, a quien te invito alguna vez que contactes al presidente o alguna de sus autoridades, ha sido históricamente durante 22 años de vida muy crítica, pero muy crítica en los peores momentos de poder, de absoluto poder, del kirchner mismo ha sido muy crítica con este gobierno provincial y nacional que tuvimos durante 12 años. Y casualmente porque arrasó, arrasó con instituciones, arrasó con funcionarios que se animaban a levantar la voz, arrasó con periodistas, arrasó con empresarios. Es muy difícil hacer política en Santa Cruz y por eso yo rescato muchísimo al diputado nacional Eduardo Costa porque Eduardo Costa no solamente fue opositor, sino que además se atrevió a ser empresario en Santa Cruz siendo opositor y eso es casi impensado, o sea, es casi impensado poder ser empresario y opositor en Santa Cruz. Nosotros nos acercamos a cualquier empresario o a cámaras y se habla por debajo, pero no se animan todavía a levantar la voz por miedo a perder una licitación, por miedo a perder un contrato con el Estado, por miedo a perder algunos de esos favores que se manejan como si la cosa pública fuera privada. Y te decía que desde la Asociación de Abogados nosotros nos hemos comunicado y nos hemos contactado y formamos parte de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y casualmente esta transversalidad, esto poder llegar a Nación nos ha facilitado muchas veces la defensa de los intereses porque hemos tenido abogados que defendiendo los intereses de los diputados opositores han sido sancionados por la justicia solamente por presentar un escrito, solamente por animarse a levantar la voz contra el Estado provincial, solamente por presentar una acción contra una sesión clandestina como fue la del 23 de junio donde nos evacuaron y sesionaron en soledad los diputados del Frente para la Victoria y aprobaron el endeudamiento de 10.000 millones mientras los 10 diputados de la oposición estábamos haciendo una denuncia en la comisaría y la gobernadora se atrevió a promulgar al otro día esa ley de endeudamiento y a publicarla en una edición oficial, una edición especial del boletín oficial sin siquiera citar a los diputados de la oposición para escuchar a ver qué había pasado en su provincia. Entonces es un gobierno autista, es un gobierno ausente y es un gobierno que está de espaldas al pueblo, para nosotros es muy importante esto de ser escuchados en el resto del país. Eso también a nosotros nos hace bien de poder contar con gente que se anime a hablar y Roxana, nosotros queremos hacerle una consulta. Usted vive allá, usted es política allá, es oposición allá. ¿Qué entiende usted que le pasó a Santa Cruz? Que habiendo recibido tanto, pero tanto dinero, existe tanta pobreza y no hay industrialización, no hay empresas fuertes en la provincia de Santa Cruz. Es un modelo, es un modelo claro, yo lo vi pasar realmente, hablaba el otro día con una colega y decía, nos hemos pasado 20 años, 20 y pico de años de nuestra vida viendo pasar un modelo de corrupción estructural. Acá hay corrupción estructural, acá los corruptos pasean al lado nuestro luciendo sus autos, sus mansiones, sus empresas, quienes eran, y nosotros lo sabíamos, ahora lo conoció el país, el caso del pseudoempresario Lázaro Báez, quienes eran cajeros de un banco, se convirtieron de forma inexplicable, se convirtieron de forma increíble en empresarios de distintos rubros, compran, 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 adquieren, adquieren el pueblo, son dueños del pueblo y, consecuentemente, empiezan a someter lo que se somete a través del empleo. Pero realmente la sociedad santacruceña, que hay gente buena, que hay gente trabajadora, que hay gente de bien, ha sido captada, ha sido sometida y tiene miedo, es tremendo la situación de miedo en la que se encuentran muchos santacruceños por el tema de conservar el trabajo, por el tema de que no se tomen represarias, por el tema... Vos tenés el caso de la Caja de Servicios Sociales, que es la obra social de Santa Cruz, 24 años está intervenida, pedimos que cese la intervención y no dejan la intervención porque la obra social es una caja, es una caja, y todo lo que represente caja para este modelo no lo van a abandonar. Y entonces tenemos que yo tengo denuncias continuas de la Casa de los Derivados en Buenos Aires, de la Caja de Servicios Sociales, que no reciben los servicios, que están abandonados en hoteles en condiciones paupérrimas, que los amenazan que si hablan se van a quedarse sin la derivación, que realmente, inclusive afecta a la gente más vulnerable y nos convierten a nosotros, porque no nos dejan participar en la vida política santacruceña, sino a través de denuncias, en denunciadores seriales, por donde toques, por donde mires, hay hechos de corrupción. Vos tenés casos donde se han certificado y se han pagado obras que no se han hecho ni a un 10%. Tenés, por ejemplo, una pileta de natación que se ha pagado casi en su totalidad, que filtra agua por todas partes, que realmente es un aberrante hecho de corrupción y realmente ahora recién se están haciendo las denuncias pertinentes. Tenés compra de materiales que figuran como retirados y nunca entraron a los depósitos fiscales. Tenés un tribunal de cuentas, un órgano de control, que está integrado por tres miembros elegidos por el Ejecutivo y uno solo por la oposición política. Uno solo por la oposición política. O sea, se controlan ellos mismos. Se controlan ellos mismos, pero además, el que está designado por la oposición política... No lo dejan asumir. No lo dejan asumir. No le firman el decreto de nombramiento. Entonces, el único que tendría que ejercer una función de contralor, Alicia Kirchner le tiene miedo. Le tiene miedo al control. Le tiene miedo a la oposición. Le tiene miedo a cualquier cuestión que sea transparentar las cuentas del Estado. Y por eso los diputados de la oposición estamos con una acción de acceso a la información pública, mientras los diputados nacionales, Kirchner o Gómez Bull, diputados nacionales por Santa Cruz y por el Frente para la Victoria, votan favorablemente la ley de acceso a la información pública en Buenos Aires, cacarean allá, pero cuando vienen acá no hay acceso a la información pública para nadie, no para el ciudadano, no hay acceso a la información pública para el diputado. Tienen que hacer un juicio. Y la fiscal Abona, quien está procesada por ocultamiento de datos y por no defender los intereses de la Nación cuando estaba en la Auditoría General de la Nación, es ella quien ahora representa los intereses de Santa Cruz y es ella, la doctora Abona, quien manda a apelar el derecho a acceso a la información pública de los diputados. Y estamos en el Tribunal Superior de Justicia, ha transcurrido el año presupuestario, no tenemos acceso a los números de Santa Cruz, están tramitando un endeudamiento millonario que supera claramente la ley de responsabilidad fiscal del 15% que se permite, es razonable endeudar a una provincia. Y vamos hacia una quiebra provincial en la medida que tomen este endeudamiento que quieren tomarlo con capitales extranjeros, más allá de lo que la provincia puede afrontar. Porque ellos hablan de otros modelos provinciales que también se han endeudado. Pero se han endeudado de pronto, dentro de los límites de responsabilidad fiscal y además se han endeudado para obras, para obras de reconversión. No, como sucede acá, que no tenemos un solo listado de obras, no sabemos en qué van a invertir y sabemos perfectamente que Santa Cruz, cada peso que entra, no se puede explicar a dónde fue a parar. Roxana, yo le quiero preguntar, ya me ha dicho casi todo con lo que ha contado, pero más específicamente me gustaría que nos pueda contar respecto de la salud y la educación. ¿Cómo está Santa Cruz? Bueno, salud, salud, educación, has tocado los dos puntos débiles que durante este año realmente no se pudieron abordar. La educación perdida, un año realmente perdido con un conflicto y un enfrentamiento con el gremio docente innecesario, innecesario, realmente politizado en el sentido de que el gobierno provincial, en lugar de tomar la decisión política de acordar, de hablar, de consensuar con el gremio docente y con los docentes, contrariamente a eso, adoptó una política de apriete, una política de ataque continuo y esto generó una situación en la que los días de paro han superado los días de clase. Esto es una moneda corriente ya con el gremio docente en Santa Cruz porque hay un enfrentamiento donde el gobierno provincial no se sienta en oportunidad y como corresponde a negociar la pauta salarial con los docentes. Por el contrario, los toma como enemigos, se pone autista, se cierra las puertas y genera iniciativas legislativas que sea para coartarles el derecho de huelga y de alguna forma presionarlos, hace listas negras, pide que se hagan listas negras en los colegios para ver quién hace paro y realmente una serie de medidas que ya tendrían que estar absolutamente abandonados pero que tiene que ver con la forma de gobernar de la Cámpora y de Alicia Quirna en Santa Cruz. ¿Me preguntás la salud? Sí. Tremenda. La salud pública, claro ejemplo, la mujer de Máximo Quirna fue mamá y fue a una clínica privada, no fue al hospital nivel 8 de Río Gallegos. ¿Por qué? Porque no hay ni nivel 8 ni nivel 4. El hospital de Río Gallegos, como todas las obras de Santa Cruz, sirven para la inauguración, sirven para cortar la cinta, pero no sirven para otra cosa. Tenemos a los médicos que de alguna forma se atreven a levantar la voz y a contar lo que está sucediendo en la salud de Santa Cruz, estos médicos son sumariados, son puestos en riesgo de ser exonerados. Tenemos médicos en situaciones realmente de presión laboral y nos ha tocado estar en el hospital, en asambleas hospitalarias, donde los médicos llorando y las enfermeras llorando nos dicen que ellos están manteniendo el sistema de salud en Santa Cruz porque compran en su bolsillo el hilo de sutura o las gasas porque realmente faltan insumos. Y mientras tanto, mientras tanto se hacen gastos en subsidios a fuerzas de choque, se hacen gastos para mantener una estructura pesada en el conurbano bonaerense para mantener una estructura nacional y mientras tanto se gastan fortunas en contratos dudosos con la UTN, todos auditados, porque son contratos que no se ha podido justificar a qué se ha destinado ese dinero. O sea, hay realmente un desvío de fondos y se sigue generando ingreso de personal. ¿Ingreso de personal de dónde? De lo que vimos en llamar el aguantadero, el aguantadero de la cámpora. Todo lo que salió de ese gran aparato nacional, que se quejan tanto de que han sido exonerados y despedidos del gobierno nacional, muchos de ellos porque no prestaban función alguna, esto es claro, vienen y se ingresan en el Estado Provincial. Y tenemos además casos resonantes como el abogado Barcet Sato o Peñafort, dos abogados que realmente no se justifica que nosotros en un Estado quebrado, como estamos, pidiendo un endeudamiento para gastos corrientes, como estamos pidiendo, estemos tomando personal cuando estamos llenos en la planta de personal de abogados, estamos llenos de nuevos ingresos de personal y cada vez se ingresan más y se está convirtiendo en un desmanejo la provincia. Roxana, realmente está crítica la situación de Santa Cruz y es importante que esto cambie de alguna manera porque hay un montón de ciudadanos santacruceños de a pie, como se podría decir, que son los trabajadores, que son los desocupados algunos, que están pasando una situación crítica y que el gobierno, según la denuncia suya en este momento, está derivando todo el dinero que ingresa para cubrir una lucha política que se va a dar el año que viene y no le preocupa ni siquiera un céntimo de lo que están viviendo sus propios ciudadanos. Es triste lo que está planteando. Es una práctica habitual en el que ya no les da vergüenza. O sea, vos tenés, por ejemplo, el que fue intendente de Río Vallejos, el que fue intendente de Río Vallejos, del Frente para la Victoria, 10 días antes de la selección o 20 días antes de las elecciones, hace entrega de terrenos a mansalva, terrenos que ni siquiera tienen su decreto de adjudicación, terrenos que ni siquiera tienen un loteo, que solamente están con un visado de manzanas. ¿Por qué? Por una cuestión de que se maneja lo público como privado y se maneja con fines electorales claramente. Se hacen manzanas, se hace semen, se hace, perdón, pavimento, y el pavimento que tendría que valer un determinado costo, el doble, el doble, porque todo, todo tiene corrupción en Santa Cruz. O sea, que antes de las elecciones, todo esto, toda esta caja que hacen. Esto es tan fácil como la tabla del 2 en 1 y inferior. O sea, esto lo que están haciendo es hacer caja para alargarlo, para volcarlo en asistencialismo, en subsidios, en cualquier tipo de asistencia unos meses antes de las elecciones. Y así un pueblo que realmente está de rodillas, está asustado, está necesitado, está privado de educación, está privado de acceso a información. Realmente así es como colocan de rodillas al pueblo de Santa Cruz sin contar que el tema de la gobernación la perdieron. Claramente Alicia Kirchner gobierna sin legitimidad. Claramente Alicia Kirchner no es la gobernadora de Santa Cruz. Lo hizo a través de una ley de lemas convalidado con un tribunal superior de justicia que planchó convenientemente la causa de impugnación de la ley de lemas que fue claramente inconstitucional porque nuestra Constitución dice que la elección tiene que ser por el voto directo y no a través del sistema de lemas que lo único que le garantizó es que los votos del exgobernador Peralta, hoy acérrimo opositor del gobierno provincial, le sumaran al lema de Alicia Kirchner. Increíble, increíble. Roxana, yo la voy a sacar de Santa Cruz y la voy a llevar a otra parte del país a tres provincias y me gustaría que usted en poquitas palabras nos pueda decir qué piensa usted de lo que le pasa a esas provincias, ¿sí? Santiago del Estero, Roxana. Y bueno, en realidad la situación de Santiago del Estero, la situación de otras provincias de la Argentina, indudablemente, no solamente Santiago del Estero, indudablemente son producto de años de pronto de lo que está sucediendo al país, cuando no se hace lo que se tiene que hacer con los fondos públicos, cuando realmente se distrae, esto es lo mismo de lo que venimos hablando, no es de otra cosa, cuando se distraen los fondos públicos, cuando se genera un sistema de poder de nepotismo, cuando el pueblo es sometido de la forma que es sometido, los resultados son estos, o sea, no es una cuestión aislada que podemos hablar del país como departamentos estancos. Esto es producto de la misma situación que en algunos lugares va a ser más difícil y en otros lugares más fácil revertir, digamos, Santa Cruz o Santiago del Estero pueden ser lugares donde se complica revertir una situación que ha venido, digamos... ¿Y Formosa? Lo mismo. Lo mismo. ¿Y Chaco? Lo mismo. También, también, entiendo que también. Y te digo que no conozco las situaciones en profundidad de estas provincias, pero claramente sé que se trata de régimen que comparten con Santa Cruz las mismas características. Entonces, si bien no las conozco en profundidad y me gustaría conocerlo en profundidad, como conozco en mi provincia, sí sé que se trata de la misma... digamos, es el mismo diagnóstico que podemos hacer. Roxana, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vos. La diputada Roxana Reyes nos acompañó en el transcurso de este programa, ¿sí? Sin fronteras. Y habló de todo. Sin fronteras. Adolfo, ¿vos estás por ahí todavía? Esto es lo que estaba escuchando exactamente, atentamente a la diputada. Es un poquito lo que todos los días decimos, porque es una cosa que se repite, una cosa que hasta ahora no tiene resolución en la justicia, de toda la gente que está imputada y que está siendo investigada. Y que obviamente nosotros, como periodistas y como gente que hace radio, tenemos que encargarnos de que la gente se entere. Porque muchas veces no todo el mundo tiene posibilidad a un acceso de un expediente y ni nada que eso le parezca. Entonces, vamos un poco a conocer... Yo me quedo con una frase el otro día con respecto al escándalo de Andrea del Boca con el tema de la novela y todo eso que había pasado. Le hicieron un reportaje a este actor conocido, como es Alberto Martínez, ¿se acuerda? Que era uno de los galanes de las telenovelas, que siempre participo con ella. Bueno, en cuanto tantas preguntas, Alberto Martínez en una de las declaraciones dice, bueno, lo que pasa es que si te bancaste, porque Andrea del Boca está enojada porque le dicen chorra en la como es que se llaman. Pero no le dicen nada malo, le dicen la verdad y además le cantan un tanguito. Exactamente. Bueno, está enojada por eso, porque le falta el respeto a ella. Entonces, Alberto Martínez dijo una cosa muy cierta y que es cruel, pero que es cierta. Si te bancaste sentarte al lado de un delincuente, de un corrupto, de una corrupta y aplaudirlo y que te dieron treinta y seis palos por eso, bueno, ahora bancate que te digan lo que te digan. O sea, es lindo cuando estás arriba y que está todo bien y que vos sos la reina de la democracia, pero cuando se te descubren todos los chanchullos que tenés y te empiezan a decir la verdad, porque la gente, todos tenemos, en democracia todos tenemos derecho a opinar, ¿me entiendes? Y todos tenemos derecho, o sea, cuando se descubren este tipo de cosas. Fíjese que hay algo que se sale hoy y que seguramente va a ser también tapa de todos los diarios y va a estar en la televisión. ¿Sabes cuánto cobraba en la tira de Andrea del Boca, la hija de Andrea del Boca? Vaya pensando eso usted que si le tiene que dar un trabajo a alguno de sus chicos, ¿cuánto le tiene que pagar? ¿Sabes cuánto cobraba la nena de Andrea del Boca que tenía 15 años y trabajaba en la tira? Ni idea. 98.000 pesos por capítulo. Una cosa desopilante, escandalosa, una cosa que no tiene parangón en la historia de la corrupción mundial. Argentina está entre el kirchnerismo, para que vean lo que ha hecho el kirchnerismo, y digo kirchnerismo porque no es peronismo, es kirchnerismo. Esta gente que vino de Santa Cruz, esta raza santacruceña de ladrones que aparecieron en la capital federal y que se apoderaban del país y que hicieron un plan sistémico para robarse y para ensuciar todo lo que tenían, ha robado, ha metido a la Argentina entre los 10 países más corruptos del mundo. ¿Sabes lo que es estar en ese ranking catastrófico? Feo, muy feo, eso es lo que es. Eso es un galardón que se lo debemos a los kirchneristas. Y eso es lo que realmente ha pasado. Así que bueno, a ver, eso, y hay una denuncia que la vamos a tratar mañana porque por obvia razón el tiempo no nos va a dar el tiempo hoy.